Después de tanto escándalo de espionaje, la administración Obama prometió hoy que dejará de revisar registros telefónicos. Toda la información con Moisés González. Buscando recuperar la confianza en su administración, esta mañana el presidente Barack Obama anunció cambios en la vigilancia y recopilación de datos de llamadas telefónicas del país y en el extranjero. Durante este periodo de transición, la base de datos ahora podrá consultarse solo después de una decisión judicial o en caso de actividades sospechosas. Una de las nuevas medidas será que la Agencia de Seguridad Nacional no va a reunir información con el propósito de suprimir o perjudicar a las personas basándose en su origen étnico, raza, sexo, orientación sexual o religión en Estados Unidos y en otros países. No creo que sea violada en ningún momento la privacidad. Si es para la Seguridad Nacional, que no se detenga. También se buscará tener más transparencia en el funcionamiento de la Agencia de Seguridad Nacional mediante la desclasificación de programas de espionaje. Uno no tiene que estar dando datos personales a nadie. La privacidad de uno, eso se llama privacidad. Nadie tiene que saber lo que uno está haciendo ni nada de esas cosas. Y si no, el que nada hace, nada teme. Imagínense si había con el espionaje, imagínense de los atentados que ha habido con todos los suicidas y todo. Ahora sin espionaje yo siento que va a ser un poquito peor. Entre las nuevas directrices está también la revisión periódica de las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional, así como la evaluación de su efectividad. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV.